muy buenas gente pues nada hoy os vengo a hablar de mi experiencia con los aros de fanatec sobre todo con los aros de fanatec con la base estoy encantado y el kit de la cuestión es el plasticucho que utiliza fanatec es algo que no me entra en la cabeza como productos tan caros tengan tan mala calidad en sus plásticos es algo que no me entra en la cabeza y sobre todo es con el aro de fórmula el fórmula v2 lo tengo aquí vale es un aro que tú lo ves y impresiona la calidad que tiene de fibra de carbono las empuñaduras la de botones que tiene no te los acabas no te acabas todos estos botones porque son exagerados pero no todo es tan bonito como se ve vale lo primero es deciros de qué volante casi se me rompe o me cruje sin sentido ninguno y me he dado cuenta que es lo que lo que me ha pasado con este aro que con este aro es una relación de amor odio al principio era puro odio y poco a poco ya le voy cogiendo cierto amor no porque se le da alguna manera pero lo primero es a ver si podéis escuchar esto creo que el micrófono lo va cogiendo esto es la carcasa esta de aquí de plástico tú apretas un poco ya notas como cruje y como se mueve que me pasaba a mí yo estaba con él yo estoy con el aro estoy rodando y claro la base que ejerce bastante fuerza a mí me gusta llevarlo durito porque me pasaba que de ir dándole escuchaba como iba crujiendo el plástico escuchaba el plástico crujir esto no puede ser y la cosa está en que de la fuerza que me daba o al igual es que me vino mal a mí este aro no lo sé pero estos tornillos que veis por aquí se me iban aflojando vale y al aflojarse me crujía un montón ahora los tengo bien apretados igualmente se aprieta un poquito aquí ya veis como como suena vale pero bueno y escuchaba que me crujía el aro y no entendía el porqué otra cosa que me pasó es un pues estoy pues pilotando y esta tapita de aquí se me fue a la puta se me cayó aquí están los conectores para las levas de las levas avanzadas no lo sacas y por ahí lo conectas qué pasó que aquí veis que tengo dos agujeros no aquí van dos tornillos vale en la parte de aquí atrás están las roscas de los tornillos pues esas roscas se partieron se me han partido solas a los tres meses o cuatro de tenerlo se me partió que he tenido que hacer lo enganchado con pegamento esto es algo que no voy a tocar más porque ya tengo las levas buenas y no lo voy a tocar más y lo enganché con pegamento pero me parece ridículo absurdo y de muy mala calidad que un producto tan caro se te rompa solo por por su uso por el uso que le tienes que dar no no me entra en la cabeza luego aparte de que estas levas me las compré aparte porque venían un segundito venía con estas levas un segundito que aquí tengo varias cosas venían con estas levas que son unas levas que no se las deseo ni a mi peor enemigo esto es basura tío este tacto es basura es malísimo es un tacto malísimo ahora creo que la en el aro este en el en el v2 creo que la han cambiado ahora es v2.5 y ya vienen con unas levas magnéticas que supongo que serán mejores serán buenas serán parecidas a estas de aquí solo viene una leva pero tendrá este tacto que este tacto la verdad que es buenísimo yo ya no puedo pilotar con otra cosa que no sea con estas levas la verdad y mira que compré un mod de levas magnéticas para intentar tener un tacto mejor pero estas levas basura basura las de tus máster son bastante mejor y luego otra cosa que me sorprendió porque yo con el aro de post estoy muy contento estoy encantados un aro de la hostia pero el otro día estaba estaba con el aro tal o por aquí estaba con el aro normal y veo como un pelo dentro de un botón como si fuera un pelillo de negocio y voy a sacarlo y lo rasco para sacarlo y a ver si esto lo capta la cámara y no sé si lo cogerá no sé si por aquí veis una raya una raya pues es el plástico que se ha rajado solo de su propio uso de apretar un botoncito se ha roto este aro vale 650 eurazos más gastos de envío y que en cinco o seis meses se te rompa un botón porque si es que no tiene sentido no sé con qué plásticos trabaja fanatec pero que es plástico coño que es plástico malo que se me rompen las cosas tan solo con usarlas eso se lo estuve comentando a un amigo me dijo a pero para eso te venden unos cubre botones como de unos cubre botones y bueno en la página de fanatec pues eso te venden estos mismos botones pero por 30 euros y con unas pegatinas voy a ver si lo encuentro por aquí y os lo enseño un momentito aquí está página no me da me está dando error la página de fanatec no sé por qué pero bueno total que los cargaduras de fanatec te venden estos botones que estos son como cubre botones que esto de hecho lo puedes sacar y cambiarlos igual que con con el aro de de fórmula estos botones los puedes sacar y aquí tienes el cubre botón lo pones y ahí lo tienes espero que tengan la cara de cobrarte 650 euros y que se te rompan solos los los materiales el plástico me parece la verdad que bastante vergonzoso no no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza que algo tan tan caro se vaya rompiendo así solo ya te digo esto es a ver es una chorradita no lo del botón este pero ya me toca los huevos perdón por por las palabrotas pero no me parece para nada normal y sobre todo el del aro este de que tú estás pilotando y si vas sin cascos yo me di cuenta en la primera que fue sin cascos de que escuchaba como el crujido y al aflojarse esto pues me crujía más y ahora pues lo que sea ahora una vez a la semana o cada dos semanas me cojo la llave allen y me aseguro de que todos los botones todos los tornillos perdón estén bien y nada simplemente os quería informar de del plasticucho que usa fanatec ya había ido a hablar de que había bajado mucho su calidad fanatec pero bueno hace ocho nueve meses que es que estoy con fanatec y la verdad que estaba encantado pero bueno pero ya te digo este aro lo he odiado mucho hasta que no le puse estas las levas magnéticas las levas avanzadas me parecía malo mal aro pero ya bueno es algo ya mío personal ahora ya le estoy cogiendo más el cariño como estaba diciendo antes y bueno gente simplemente era eso deciros de que el plástico malo de fanatec fanatec plástico malo y nada ya sabéis que podéis comentar lo que queráis me podéis seguir en instagram pues podéis pasar por los directos de twitch y tenéis también el enlace al discord en la descripción vale gente nada espero que os haya gustado el vídeo y nada cualquier cosa ya sabéis nos vemos ser felices y luchar contra el mal chau chau